Muy muy bien, empezando, terminando la semanita. Terminando la semana, que ya llevas más de un mes abierto. Sí, ya le metimos ahí casi un mes, sí un mes y ahí días. Y días, bueno, ¿qué hay de balance haces este primer mes? Nah, una locura, yo ya le dije a la gente que el día de la inauguración, esos primeros días, ya está. Con lo que yo logré ese día, estábamos todo el año ya de arriba, y nada, las cosas cada vez se van dando mejor, y mi miedo era, che, ¿estará siempre así las ventas? Y me dicen los chicos que están conmigo, en familia, que no, que van a estar mejor. Yo tengo miedo de que bajen o de que disminuya este movimiento, y todos me dicen que no, que cada vez va a ser más porque, claro, le vendo algo a uno y ese dice, che, vos le vendiste a mi tío y viene, y ese le dijo al otro, y cada vez son más y cada vez son más. Y te quería agradecer a vos porque mucha, pero mucha gente vino por la nota que hicimos acá en... Bueno, buenísimo, vos tenés que vender, si vos vendés, vendemos nosotros. Súper, súper agradecido, por eso te quería agradecer y también, nada, hacerles saber a la gente que tuvo efecto, no fue en vano, explotó, explotaron las redes sociales. Algún día yo les iba a mostrar lo que se ve porque la gente se enoja, no responden, ¿viste? En los comentarios por ahí en internet que ya que está, aprovecho. Hermano, nosotros nos levantamos a ponerle siete y media de la mañana, empezamos el día, y ya hay, no sé, veinte, treinta conversaciones de WhatsApp, ni hablemos en Instagram, el Facebook, las publicaciones en Mercado Libre, en el MacPlay, es imposible. No parás. No paramos, no paramos, le pegamos de corrido, dice, ¿hasta qué hora está? Hasta la una de la mañana, y la gente se ríe, ¿viste? Claro. ¿Cómo está a la una? Y después pasa, tenía razón, dice, pasé una vuelta con mis señores, estabas a la una de la mañana, le pegamos de corrido, hermano, horas como locos le metemos. Bueno, y contame las promos que tenés, veo que estás con las bicis, las motos, con todo. Sí, sí, bueno, el tema de los precios, seguimos igual que el primer mes, nos aumentaron un poquito, pero nosotros sacamos un poquito de las ganancias, nos mantenemos ahí con los precios. Entró la Mundial Max, ¿te acordás que te había ofertado un 2.65, la de super promoción? Bueno, las vendimos todas, 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 que era este modelo, y ahora entró esta, que es la misma, pero la 20-23, la línea nueva. También en promoción, no tenemos competencia, repito, precio único, 2.95 más un poquito de papeles, que nosotros la parte de gestoría no le cobramos nada, la hacemos totalmente gratuita, el asesoramiento de gestoría también es gratuito, cualquier persona que quiera preguntar algo, que nos consulte. 2.95 mil pesos de contado. De contado, sí, después tenemos, aceptamos todas las tarjetas, tiene un recargo mínimo del 40%, todas las tarjetas, todas, todas, el plan con el mismo interés, hasta 12 cuotas. La verdad que está buenísimo, está muy, muy bueno. Aparte, un consejo, no me importa si me compran a mí, a mí me gusta aconsejar a la gente, compren con tarjeta, es muy poco el interés, y en la Argentina cuando vos pagás la cuota número 12, eso que valía 100 de contado, pagaste 140 con tarjeta, en la cuota número 12 vale 2.50 de contado, así que comprar con tarjeta no me compren a mí, pero compren en otros lugares, métanse gente que conviene mucho acá en La Pampa la tarjeta de crédito. Bueno, horarios, hasta la 1 no atendés, pero hasta la 1 estás acá adentro, o atendés, yo te golpeé y me atendés, 10 de la noche llego. No, eso porque no me conocés, es extraño. El que me conoce sabe que lo atiendo, sabe que hacemos el negocio, he hecho negocio estando en casa, pasó fulanito, ese tengo una moto para vender, 2.30 de la mañana. Vení, te quemó todo el ataca, me interesa, ¿dónde la tenés en casa? Me dice, ¿pero lo hacemos ahora? Yo no tengo nada que hacer, hermano. A la hora que sí haces el negocio. A cualquier hora, a cualquier hora atendemos, el celular por ahí, le repito, está un poquito atareado, pero no damos abasto, somos tres, yo mi viejo y Martín un amigo, y no damos abasto, así que entiéndanos, pero la gente que venga acá, le dedicamos atención gratuita al 100% y siempre con la mejor compra o no compra, siempre lo vamos a recibir con amor acá. Toti, muchas gracias. Muchas gracias a vos.